John Brennan Crutchley nació el 1 de octubre de 1946 en una familia acomodada de Pittsburgh, Pensilvania. Era un niño sin amigos y prefería pasar la mayor parte de su tiempo jugando con aparatos electrónicos en el sótano de su casa. Su afición por la electrónica valió la pena pronto, cuando ganó una cantidad de dinero reparando y reconstruyendo lo que se conoce como complejos sistemas de radio y estéreo antes de graduarse en la escuela secundaria. Se graduó con una licenciatura en física de Defiance College en Ohio en 1970 y luego obtuvo una maestría en administración de ingeniería de la Universidad George Washington en Washington DC. Antes de graduarse con su título de posgrado estaba casado con su primera esposa en 1969. Dejó su trabajo en la empresa Delco después de que la seguridad de la planta hiciera una investigación sobre materiales faltantes. En ese momento se mudó al condado de Fairfax Virginia a mediados de la década de 1970 y posteriormente se volvió a casar. Trabajó para varias firmas de alta tecnología en el área de Washington DC incluidas TRW, ICA y Logical Process Systems. En ese momento, y aunque nunca se ha podido relacionar directamente con Crutchley, varias adolescentes desaparecieron en la zona y sus alrededores. En 1977, siete años después de mudarse al condado de Fairfax, una secretaria de 25 años, Deborah Fitchion, desapareció. Crutchley fue puesto bajo una investigación minuciosa porque era el novio de Fitchion y ella fue vista con vida por última vez en el parque de caravanas donde vivía Crutchley. Fue interrogado varias veces por su posible participación en su desaparición. No salió nada del interrogatorio debido a la falta de pruebas, incluso después de que un cazador encontrara sus restos óseos en octubre del año siguiente. Como mencioné anteriormente, otras desapariciones en el área no se han relacionado definitivamente con Crutchley. Sin embargo, sí hubo una serie de desapariciones en Bensilvania cuando residía allí y se encontraron cuerpos de mujeres en áreas remotas del estado. Algunos investigadores han vinculado a Crutchley con la desaparición de dos adolescentes, las hermanas Lyon, en Wheaton, Maryland, y una posible violación y asesinato del adolescente Kathleen Beatty en las cercanías de Aspen Hill, ambas en el condado de Montgomery donde vivía la familia de su segunda esposa. Según el perfilador del FBI Robert Ressler, Crutchley encajaba en el perfil de un asesino en serie a pesar de que fue condenado por un solo secuestro y agresión sexual no fatal. El día de Acción de Gracias, a fines de noviembre de 1985 en Malabar, condado de Brevard, Florida, ocurrió algo que podría haber sido sacado directamente de una película de terror. Una mujer cojeaba por la calzada mientras pasaban vehículos a su lado. Un automovilista se detuvo para ayudarla. Tenía 19 años, estaba casi desnuda, esposada por las muñecas y los tobillos, sucia y exhausta. Ella le rogó al automovilista que no la llevara de vuelta al lugar de donde vino. Temblando, levantó sus manos esposadas y magulladas y señaló una casa roja de estilo colonial a unos 100 metros de distancia. No olvides esa casa, dijo. He estado presa allí desde ayer por la mañana. Me han violado y me han hecho todo tipo de cosas. Necesito ir a la policía. Entonces el conductor la llevó a su casa donde su esposa hizo café caliente y consoló la víctima aún en estado de shock mientras su marido reportaba el secuestro y la violación a la oficina del alguacil del condado de Brevard, división de homicidios en Titusville. Llevada al centro médico regional en la cercana ciudad de Melbourne, la joven fue tratada por shock, quemaduras con cuerdas alrededor de su cuello, abrasiones significativas en sus brazos y piernas y había signos evidentes de que había sido violada. Pero más llamativo que cualesquiera que fueran sus otras lesiones, resultaba el hecho de que le faltaba entre el 40 y el 45% de su sangre, aparentemente extraída a través de varios pequeños pinchazos. Entonces, ¿qué pasó realmente con ella? Al parecer había estado haciendo autostop el día anterior y un hombre se ofrecía a llevarla. Dijo que primero tenía que parar en su casa. Cuando llegaron, él la invitó a pasar y cuando ella se negó, se metió en el asiento trasero del auto y la estranguló hasta el punto de perder el conocimiento. La autoestopista se despertó y descubrió que la habían atado a una encimera en la cocina. Sus brazos y piernas habían sido completamente inmovilizados. Habían colocado una cámara de vídeo en un trípode junto con luces en frente. El hombre entró en la cocina y la violó mientras grababa todo en vídeo. Luego insertó agujas en su brazo y muñeca y extrajo sangre con cuidado. Empezó a beberla y le dijo que era un vampiro. Luego la esposó y la dejó caer en la bañera. Regresó más tarde para otra ronda de agresión sexual y extracción de sangre. A la mañana siguiente, después de un tercer asalto y posterior extracción sanguínea, el hombre esposó al autoestopista y la dejó en el baño diciendo que volvería más tarde para más ataques. La amenazó como lo hacía cada vez que la dejaba en el baño diciéndole que, si intentaba escapar, su hermano vendría y la mataría. Después de que su atacante salió de la casa, la joven logró escapar por la pequeña ventana del baño y gatear hasta la carretera. Los médicos creen que si no hubiera escapado en ese momento, habría muerto a causa de una nueva ronda de extracción de sangre. Tras este testimonio, se emitió una orden de registro para John Brennan Crutchley, cuya esposa e hijo estaban pasando unos días fuera aprovechando las vacaciones de acción de gracias. Se encontró borrada parcialmente la cinta de vídeo de la cámara que, según la víctima, habría contenido imágenes de su violación y de la extracción de sangre. Crutchley fue arrestado durante el registro. Dentro de la casa, le leyeron a Crutchley sus derechos y le dijeron de qué se le acusaba. Crutchley interrumpió a los oficiales y replicó, sé por qué están aquí. No tienen que leerme todas esas cosas. Me equivoqué, me equivoqué, pero quiero contar mi versión de los hechos. Se tomaron fotografías de la casa en ese momento que mostraban una pila de tarjetas de identificación de varios centímetros de espesor. Una segunda inspección no encontró esas tarjetas de identificación ni una colección de collares de mujeres escondidos en un armario que habían sido observados, pero no confiscados por la policía local durante la primera búsqueda. Después de ser contactado por las autoridades locales por su aporte profesional, Robert Ressler, el agente del FBI que acuñó el término asesino en serie, se convenció de que Crutchley casi con certeza había matado antes y era lo que se denomina un asesino en serie del tipo organizado. Ressler instigó la segunda búsqueda de mucho mayor alcance y detalle que la primera, que había sido acometida solo por la policía local, que creía que tenían sin más un violador particularmente desagradable entre sus manos. Ressler anotó que se habían encontrado cuatro cuerpos femeninos en el condado de Brevard el año anterior y que también se habían encontrado cuerpos sin identificar y mujeres desaparecidas en Pensilvania mientras Crutchley vivía allí. Sin embargo, no se encontraron evidencias que lo vincularan con estas muertes. Además de sospechar de Crutchley por asesinatos en Florida y Pensilvania, Ressler también lo tenía en el punto de mira por la desaparición y asesinato en 1978 de Deborah Fitchion, la secretaria que conoció en Fairfax, Virginia. Ella había estado en su caravana y, como se señaló anteriormente, la policía identificó a Crutchley como la última persona que la vio con vida. Si bien Crutchley fue intensamente investigado, se descubrió que no solo estaba interesado en el sexo extremadamente experimental, sino que sus extensas hazañas sexuales habían sido registradas meticulosamente y que su esposa había participado en ellas. Durante el segundo registro de la casa de Crutchley, la policía encontró una pila de 72 tarjetas de 3x5 en las que había grabado los nombres de las mujeres y describía sus actuaciones sexuales. Algunos investigadores indicaron que Crutchley tal vez había llevado la esclavitud y el dominio un poco demasiado lejos, cruzando la línea en asaltos que inicialmente habían sido actos consensuados. Estos actos se volvieron feos cuando se ignoraron las frases de parada. Crutchley parecía haber encontrado su alma gemela, ya que su tercera esposa tuvo una participación sustancial en sus aventuras sexuales. Según su primera esposa, sus escapadas fueron numerosas y tendía a girar en torno al sadismo. Se decía que Crutchley, aunque parecía bastante discreto y estudioso, era excepcionalmente controlador en su trato con otras personas. Ante todas estas acusaciones, Crutchley se declaró culpable de los cargos de secuestro y violación a cambio de retirar el cargo de daño corporal grave por extraer la sangre de la víctima y por posesión de drogas. Después del juicio, su esposa les dijo a los periodistas que su marido no era culpable, sino que solo era un tipo pervertido. El juez eligió exceder las pautas estatales y sentenció a Crutchley a una pena de entre 25 años y cadena perpetua con 50 años de libertad condicional subsiguientes. La defensa inicial de Crutchley en el momento de su arresto fue que la autoestopista era una chica Manson que le había solicitado sexo pervertido. Por extraño que parezca, la joven inicialmente no quería presentar cargos, incluso después de haber pasado una prueba de detector de mentiras y haber realizado pruebas que indicaban la presencia de semen en su vagina. La convencieron de presentar cargos solo después de que un consejero la hiciera pensar en su deber para con otras mujeres. Crutchley es un asesino en serie organizado. Estos asesinos coleccionan recuerdos que generalmente se utilizan como accesorios en fantasías sexuales que conmemoran sus asesinatos. Muchos psicólogos forenses creen que los asesinos en serie de tipo organizado son impulsados inicialmente a matar como resultado de una poderosa y recurrente fantasía sexual con temas sádicos. Y muchos también creen que la mayoría de los asesinos en serie de tipo organizado pueden no haber cometido asesinato sino violación sádica bastante violenta en cumplimiento de su fantasía como su objetivo inicial. Sin embargo, habiendo matado una vez y escapado del arresto, muchos parecen analizar la realización de su fantasía sádica e incorporar sus éxitos y eliminar sus errores. Así, una fantasía adictiva de sadismo sexual se convierte en un modelo para acciones posteriores. Ressler creía que a partir del grado de organización de ensayo evidente en el momento del arresto, uno puede obtener una idea del grado de práctica exitosa de sus crímenes. Basado en ese pensamiento de Ressler, Crutchley parece haber tenido una experiencia larga y exitosa con al menos sexo sádico, ataduras, violaciones y con la extracción de sangre de las víctimas. Su práctica de captura de sus víctimas sugiere que había estado buscando específicamente a una víctima o que habitualmente llevaba una ligadura con el propósito de estrangular a una persona hasta dejarla inconsciente. La técnica de colocarse detrás de la víctima y luego estrangularla con una ligadura sugiere que tenía práctica o que había pensado mucho en ella. Todo esto, combinado con su disposición a grabar en vídeo el acto, sugiere que lo había hecho muchas veces antes. Su historial sexual se estableció a través de entrevistas con exparejas y sugiere que éste puede haber sido su medio preferido de gratificación sexual, la llamada violación consensuada con ataduras con la emoción de la grabación de vídeo añadida. Ressler predijo en 1992 sobre la condena de 1986 que la sentencia de 25 a cadena perpetua de Crutchley daría lugar a la liberación en 1998. De hecho, Crutchley fue puesto en libertad en 1996, dos años antes. Después de 11 años de su sentencia, Crutchley fue trasladado de la institución correccional de la unión en Rayford, Florida, a la cárcel del condado de Brevard por buen comportamiento. Pudo haber sido liberado, pero no tenía dónde ir. Los funcionarios del condado de Fairfax, Virginia, donde vivía su madre en ese momento, no lo querían, ni tampoco la gente de Malabar o Melbourne, en Florida. Fue transferido al Centro de Libertad Condicional y Restitución de Orlando, una casa de transición donde recibiría asesoramiento y pagaría la restitución incluso mientras cumplía sus 50 años de libertad condicional. Menos de un día después, fue arrestado nuevamente por violar su libertad condicional luego de dar positivo por marihuana. Crutchley lo negó en ese momento, diciendo que los reclusos le soplaron humo de marihuana en la cara, pero los fiscales en el juicio posterior lo mostraron confesando a un inspector penitenciario que fumaba la sustancia porque estaba nervioso por su liberación inminente y pensó que la droga haría que se relajara. Este delito motivó la violación de su libertad condicional y resultó en una sentencia de cadena perpetuo que se le impuso a Crutchley el 31 de enero de 1997 bajo la ley de los tres strikes. Esta fue su tercera condena. El 30 de marzo de 2002, Crutchley murió en prisión. Los funcionarios penitenciarios informaron el 2 de abril de 2002 que lo habían encontrado muerto en su celda en el Instituto Correccional Hardy con una bolsa de plástico en la cabeza. La causa de muerte reportada fue asfixia. Informes posteriores alrededor del 1 de agosto de 2003 del Departamento Correccional de Florida declararon que el violador vampiro de Florida murió de asfixia autoerótica. Además de toda la locura en el momento de su arresto, se descubrió que Crutchley estaba en posesión de una gran cantidad de información altamente clasificada sobre armamento naval y comunicaciones. Agencias federales anónimas distintas al FBI consideraron abrir un caso de espionaje en su contra. El empleador de Crutchley, Harris Corporation, estuvo muy involucrado no solo con las instalaciones de investigación y lanzamiento de la NASA en Cabo Cañaveral sino también con otros contratistas y subcontratistas navales. Los investigadores navales también dijeron que estaban explorando un posible vínculo entre los asesinatos sin resolver de dos mujeres de la marina local y Crutchley. Crutchley tuvo acceso a la estación aérea naval de Norfolk durante el tiempo en que las dos mujeres de la armada fueron asesinadas en la base. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Rezalov across Rezalov Gracias por ver el video.